Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron formalmente un artículo de juicio político el lunes acusando al presidente Trump de incitación a la insurrección. La resolución cita acusaciones del presidente sin pruebas en las que se alega un fraude electoral generalizado durante los comicios presidenciales. El hecho de que Trump las repitiera en los dos meses previos a la sesión del Congreso para confirmar la victoria de Biden, según los legisladores, intencionalmente causó el asalto al Capitolio. Incitada por el presidente Trump, una turba invadió ilegalmente el Capitolio, lesionó a personal de las fuerzas del orden, amenazó a miembros del Congreso y al vicepresidente, interfirió con el solemne deber constitucional de la sesión conjunta de certificar los resultados de las elecciones y participó en actos violentos, mortales, destructivos y sediciosos. La Cámara podría aprobar a finales de esta semana que se lleve a juicio político a Trump por segunda vez, un hecho sin precedentes. Los procedimientos podrían tener consecuencias durante las primeras semanas de la administración de Biden, ya que un juicio en el Senado podría retrasar la confirmación del gabinete de Biden y paralizar la agenda de la nueva administración. Sin embargo, los demócratas están convencidos de que esta es la ruta a seguir. Me gusta la vigésimoquinta enmienda porque se deshace de él. Está fuera del cargo, pero hay un fuerte apoyo en el Congreso para juzgar al presidente por segunda vez. El representante James Clyburn, un aliado de Biden, sugirió el domingo que la Cámara podría votar esta semana para acusar a Trump, pero esperar unos meses antes de presentar los artículos al Senado para su juicio. En el artículo se incluyen también los detalles relativos a la llamada de Trump al secretario de Estado de Georgia, quien fue presionado para encontrar votos a favor del presidente. El artículo, después de pasar en la Cámara controlada por los demócratas, deberá ser enviado al Senado, donde se necesitarán dos tercios de los votos para condenar al presidente. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.